muy buenas tardes amigos a este vídeo lo estoy haciendo especialmente para para invitarlos a una rifa de 200 dólares que voy a llevar a cabo en mi cuenta en mi página de facebook también ahí está como vagante de michoacán y quiero invitarlos a todos para que me sigan ahí en la cuenta y ahí en la página perdón y así este pues se puedan participar lo que es en la rifa de los 200 dólares para más información pues van a si me siguen ahí en la página y van a encontrar la información ya que voy a subir un vídeo allí en vivo y les voy a explicar cómo se va a llevar a cabo la rifa amigos y también quiero darle las gracias a los suscriptores que se han suscrito al canal pues muchas gracias muchas de verdad muchas gracias por verse suscrito al canal también quiero invitar a todos los amigos que están interesados en aprender lo que es el trabajo los trabajos que se llevan aquí en el valle de washington porque pueden venir o están llegando muchas personas de diferentes lugares y diferentes estados diferentes países así es que amigos este canal se está haciendo para poder ayudar a nuestros paisanos a nuestros amigos cómo se trabaja y cómo se realizan todos los trabajos aquí en el en el estado de washington ya que a veces cuando llega uno aquí pues no sabe uno lo que es trabajar no sabe uno acomodarse lo que es la herramienta de trabajo ahí ya pueden ver algunos vídeos en mi canal cómo se llevan a cabo los trabajos cómo se cómo se pueden a cómo se hacen para que uno pueda rendir más en el trabajo verdad porque en su momento cuando uno llega quieres trabajar a comparación de las demás personas que ya tienen la experiencia y pues no puede uno él lo hace uno y lo hace mal entonces le llaman a uno la atención entonces por eso es que yo estoy haciendo esos vídeos para que usted mi amigo usted mi amiga que vaya a venir para este estado ya tenga una idea cómo se llevan los cómo se realizan los trabajos tiene una idea cómo se llevan a cabo los trabajos aquí en el valle acerca de todo lo que es la poda lo que es pizca de manzana pizca de pera pizca de cherry pizca de durazno de chabacano o sea amigo que hay variedad de frutas entonces este canal se está haciendo específicamente para eso y espero les gusten los vídeos si tienes algún comentario alguna duda de los de los vídeos puedes dejar tu comentario yo amablemente les voy a les voy a contestar sus comentarios amigos sean buenos o sean malos y así pues yo pueda pueda este contestárselos así es que amigos cualquier persona público en general están cordialmente invitados para seguirme lo que es en la página vagante de michoacán en facebook y ahí voy a hacer un vídeo en vivo y les voy a mostrar cómo cómo se va a llevar a cabo lo que es la rifa de 200 dólares y si ustedes hacen esto posible pues vamos a seguir regalando o rifando más cosas amigos y es que lo están cordialmente invitados todos y a los suscriptores los que se han suscrito pues muchas muchas gracias y los que no se están los que no se han suscrito suscríbanse al canal mi amigos que aquí el vagante de michoacán los invita para que se suscriban y puedan ver los vídeos y así les lleguen las notificaciones de cada vídeo que se suba para que así no se pierdan ningún vídeo ya que vamos a estar subiendo diferentes vídeos con diferentes trabajos verdad como es la poda y ya les mencioné los trabajos que se llevan a cabo en su momento pero al igual voy a estar al pendiente de y subiendo les un vídeo de cada trabajo que estemos realizando aquí en nuestras en nuestra compañía o en en este valle de de yakima washington entonces amigos quiero a los suscriptores pues como les vuelvo a repetir muchísimas gracias que han estado haciendo este canal el canal no el canal no es mío el canal es de ustedes porque ustedes lo están haciendo posible lo están creciendo y muchísimas gracias a cada parte del vagante de michoacán así es que amigos si les interesa participar en la tarifa de los 200 dólares como les digo busquen en facebook como vagante de michoacán así se llama la página entonces este ahí voy a ahí estoy cualquier cualquier duda cualquier comentario pueden mandar un mensaje allí o pueden dejar algún comentario en este vídeo que es estar estoy realizando y yo con gusto les voy a les voy a contestar así es que amigos todos están cordialmente invitados y ya que pues más adelante vamos a tener diferentes trabajos y les voy a mostrar paso a paso cómo se llevan los trabajos para que mi amigo para que usted le rinda en su trabajo para que usted pueda ganarse los centavos más fácil o más rápido y usted pueda llevar su buen dinero a su casa y a su a su familia verdad porque ya que cuando uno sale de del país o de su lugar donde uno radica entonces se viene con el fin de trabajar duro entonces este canal está haciendo específicamente para mostrarles cómo se pisca cómo se trabaja para que mi amigo para que usted se gane los los centavos más fácil y más rápido y no tengas que trabajar pues de embalde porque a veces cuando no sabe uno amigos sale uno muy cansado y lamentablemente sin dinero así es que este canal se está haciendo para que usted mi amigo pueda aprender a trabajar y así pueda ganar un dinero un poquito más más rápido y a lo mejor un poquito más si si es que te interesa aprender más vas a ponerle más empeño en aprender y así también puedes este puedes rendir más y hacer más más este más dinero verdad porque casi por lo regular todo tiempo se trabaja lo que es contrato así es que amigo estás cordialmente invitado como le digo si no te has suscrito suscríbete ya que aquí su amigo el vagante de michoacán los los invita y en la página de facebook también como vagante de michoacán están cordialmente invitados todos saludos y bendiciones a cada uno de ustedes amigos espero les gusten los vídeos que se van a aceptar si se van a estar subiendo a continuación muchísimas gracias amigos suscriptores y estén al pendiente de los nuevos vídeos